...preocupante situación que tiene las autoridades del Estado investigando para lograr encontrar respuestas. Se trata de un alza en las muertes por accidentes de jóvenes en los últimos años en nuestro Estado. Un aumento que ha disparado alarmas, como nos dice Vanessa Bernal. Nos encontramos en el Departamento de Salud Pública de Colorado y hablamos con las autoridades quienes nos dicen que de acuerdo a estadísticas del 2011 al 2012 este tipo de accidentes ha incrementado en un 10%. Este pequeño altar, erigido en memoria a Omar Soto de 19 años de edad representa uno de los casos de accidentes automovilísticos donde un adolescente pierde la vida. Según el Departamento de Salud Pública de Colorado, durante el 2011 se presentaron 36 víctimas mortales y en el 2012 40 fueron los fallecidos entre jóvenes de 15 a 19 años de edad. Tener demasiados pasajeros en el carro, especialmente pasajeros jóvenes, también manejar muy tarde por la noche, no tener el cinturón de seguridad y también tener alcohol en el sistema. Estos son los factores de riesgo más comunes. Sin embargo, para la Policía Estatal de Colorado hay otra causa que provoca este tipo de accidentes, especialmente en nuestra área. Definitivamente es la falsa sensación de seguridad porque manejan vehículos con doble tracción, camionetas grandes. Eso no significa que el vehículo te va a salvar la vida, cuando intentas frenar a una velocidad de 75 millas por hora, sobre todo cuando las condiciones del tiempo no son óptimas. Por estos motivos, autoridades lanzan la Semana Nacional de Seguridad al Volante, con el fin de concientizar tanto a los jóvenes como a los padres de familia, quienes juegan un papel fundamental para evitar que sus hijos se conviertan en una estadística más. Tenemos que ponerle restricciones a nuestros hijos en lo que es el uso de la tecnología y aparatos electrónicos. Tenemos que establecer acuerdos entre ellos para conducir un automóvil, o cuando ya tienen ese permiso de empezar a conducir. Y esa misma opinión comparte este joven, en cuya organización brindan ayuda psicológica a jóvenes involucrados en este tipo de accidentes, sobre todo cuando está el alcohol de por medio. Crecemos pensando que está bien tomar, crecemos viendo a nuestros papás, vamos a la quinceañera o vamos al cumpleaños y siempre tiene que haber alcohol. Aunque sea un cumpleaños de una niña de seis años, tiene que haber alcohol y crecemos viendo a nuestros papás haciendo eso. De acuerdo a una encuesta de la AAA, los adolescentes son 50% más propensos a una coalición durante su primer mes de manejo. Después de dos años al volante, las posibilidades se reducen a la mitad. Para mayores informes acerca de seguridad al volante, puede accesar a la página de internet www.coatingdriver.com. Aquí hay información acerca de las leyes de tránsito de Colorado, un curso en línea para padres y cómo apoyar a sus hijos en este proceso. Hasta aquí la información desde el Departamento de Salud de Colorado. En Denver, Vanessa Bernal, Noticias Colorado. Muchas gracias a Vanessa por esa información muy útil para los padres y los adolescentes.